José María, pues si te parece arrancamos en esos años 70, en esos años 70 que construís esa idea y empezáis de hacer el ritmo de la ciudad del cante, ¿ya previamente tú conocías a Camarón como artista? Claro, yo conocí a Camarón, en realidad no lo conocí en su tierra, lo conocimos en Madrid, y cuando estábamos preparando ritos, y yo tengo que decir que tanto Camarón como Paco de Lucía, así como muchos artistas jóvenes de esa época, que más o menos teníamos todos la misma edad, apoyaron desde el primer momento la serie Ritografía del Cante. Yo siempre cuento la anécdota que en cierta ocasión Paco y Camarón me llamaron a casa, entonces no había móviles, porque querían hablar conmigo. Y me citaron en un bar de la Gran Vía, cercano al tablado Torre Bermeja, donde Camarón actuaba con la guitarra de Paco Cepero, y entonces me querían convencer de que fuéramos a Extremadura a rogarle a una señora que habían conocido y habían oído, habían escuchado cantar, que se llamaba Flora, que era la ex-mujer, la ex-esposa de Porrino, de la Porrino de Balagón. Ya sabéis que esos tangos y jaleos tuvieron después una influencia musical importante en el cante de Camarón, que provenía de sus viajes a Extremadura, de esta señora Flora, y además Andeson está con Ramón el Portugués. Y entonces, gracias a eso, en Ritografía del Cante hay un capítulo que se llama Extremadura y Portugal, que se lo debemos a Paco de Lucía y a Camarón, que nos convencieron de que fuéramos. Y efectivamente viajamos a Extremadura, allí rodamos a Flora y fue un acierto. En fin, lo que quiero decir y subrayar es que todos los artistas, guitarristas, cantadores, siempre apoyaron la idea de Ritografía del Cante. Y especialmente Camarón, como podéis observarlo en los rodajes de Rito, Camarón está magnífico, está entregado cantando de maravilla. Era un momento muy brillante, un Camarón fresco, un Camarón desinhibido, un Camarón muy suyo, muy propio, muy Camarón, con un sonido y con unas formas expresivas novedosas. Era aquello una verdadera revolución, pero expresado con una gran calidad artística. Y sí, siempre tuvimos el apoyo de Camarón y Paco en la serie Ritografía del Cante. Creo que ahora mismo hay una generación de jóvenes cantadores, guitarristas, bailadores magníficos, que están haciendo una labor muy importante. En todo esto hay que tener en cuenta tiempo, lugar y gente. Principios de los 70, finales de los 60, principios de los 70, fue una época muy importante en el flamenco, según mi experiencia y según mi criterio. Porque estaban primero los ancianos, cuando me refiero a los ancianos, me refiero a Diego el Perote en Málaga, que había cantado en el Café Chinita con Manuel Torres, por ejemplo, figúrate tú. Estaba Pepe de la Matrona, estaba Juan Taleda, es decir, una serie de personajes ya históricos. Y después estaban las tres columnas fundamentales, los tres grandes maestros considerados entonces, como era por edad Pepe Marchena, Manolo Caracol y Antonio Meirena, que eran las tres columnas, los tres muy distintos, con tres estilos absolutamente diferentes. Y después estaban otros también, que eran grandes maestros, pero claro, eran más jóvenes entonces, como Rafael Romero, Juan Barea, Manuel Soto Sordera, Terremoto, La Perla, etcétera, etcétera. Y después estaban, lo que podemos decir ahora, las vanguardias. Las vanguardias representadas por nombres tan significativos como Paco de Lucía, Enrique Morente, Juan Peña Lebrijano, Manolo Sanluca, Menese, en el terreno ya de la renovación de letras, a través de las que hacía, le escribía Francisco Moreno Galván, poeta y pintor, etcétera. Y nos sentíamos muy unidos a ellos, tanto, digamos, políticamente como musicalmente. Porque ellos estaban iniciando entonces una especie de revolución o se estaban produciendo una serie de cambios liderados por ellos mismos. Yo no sé si eran absolutamente conscientes, pero después si lo miramos con la distancia del tiempo, que marca, como decía Margarit Yurcenar, el tiempo gran escultor, ¿no? El tiempo va esculpiendo las cosas y eso. Pero claro, no se puede comparar lo que hoy vemos vanguardia con las vanguardias de entonces, porque era otra situación, otra circunstancia. Se estaba dando paso a nuevas propuestas expresivas, musicales y literarias dentro del flamenco. Pero hoy yo creo que hay, sobre todo en el baile, hay un movimiento muy importante a través de figuras de gran consistencia, todos ellos jóvenes que están aportando una nueva dimensión dancística al arte flamenco. Creo que nosotros tuvimos una época magnífica. Toda esta gente de mi generación que abrieron las puertas al flamenco basándose, porque tenían un conocimiento muy profundo y muy sólido de las bases del flamenco, pero a partir de ahí ellos dieron unos pasos adelante y gracias a la valentía, a la sensibilidad, y a la formación flamenca que todos poseían, pues ahora mismo podemos hablar de una etapa importante donde se abrieron muchas puertas y el flamenco se enriqueció gracias a ellos. Y concretamente, hablabas de que Paco y Camarón te llevaron, por ejemplo, a San Extremadura, a conocer a Flora y conocer a otra gente. ¿Cómo descubres tú al personaje de Juana Cruz, a la madre de Camarón? Bueno, llegamos a Juana Cruz, que era una señora con una especial personalidad. Era una persona con mucha dulzura, con mucha autenticidad como persona. Y Camarón la adoraba a su madre y la madre adoraba a Camarón. Entonces Camarón nos hablaba de la madre. Y cuando propusimos que hiciéramos un viaje a su tierra, ¿no? a la isla, a toda la zona de San Fernando, para que él estuviera allí y nos enseñara los barrios donde él se crió cuando pequeñito, donde correteaba, donde jugaba, donde estaba. Pues entonces la historia era la siguiente. Camarón vivía en Madrid. Camarón estaba, digamos, elaborando su vida profesional en Madrid al lado de amigos y compañeros de profesión como Paco de Lucía o Paco Cepero, la familia Lucía, Pepe, Ramón, como el padre de don Antonio Sánchez Pesino. Y de pronto él siempre hablaba de la madre y hablaba de su tierra. Él siempre, nunca olvidó sus raíces, todo lo contrario. Y entonces, pues, le propusimos ir a San Fernando, que tuviera un encuentro con la madre de la que tanto hablaba y la que tanto quería. Y con ese motivo, pues, organizaron una fiesta. Porque él también hablaba de que cuando aparecía por San Fernando, después de mucho tiempo, y que venía de Madrid o venía de cualquier otro lugar, siempre, pues, se reunía la madre y amigos íntimos y sus hermanos mayores. Y se cantaba y se bailaba como es natural en Andalucía, y sobre todo en la Baja Andalucía. Y fue ahí donde efectivamente Camarón nos pidió que la madre participara en esta reunión y que cantara. Porque Camarón tenía muchísimo interés y un gran empeño en que la madre dejara un documento grabado, ¿no?, para televisión, para nuestra serie. Y nosotros, nos pareció la idea estupenda, porque también estaba dentro de la filosofía del rito que era descubrir algunos personajes que ni siquiera no habían cantado en público, pero sí cantaban en las reuniones íntimas, familiares, por distintos motivos, ¿no?, en celebraciones familiares y todo esto, ¿no? y entonces tuvimos la oportunidad de conocer, de hablar y de grabar a la madre de Camarón en esa fiesta magnífica que se organiza en ese patio de esa casa, de allí, de la isla de San Fernando, donde todos participan, donde están los niños, los mayores, y donde Camarón baila, canta, perdón, canta por bulería, con un mano a mano con su madre, y bueno, y ahí quedó ese documento único y de una gran belleza. Seguimos con la isla y con Juana Cruz. ¿Tú, el mismo día conoces a Juan Vargas y la venta, o...? No, Juan Vargas, yo lo había conocido en la venta, en la venta de Vargas, así como María Picardo, pero realmente no hubo una amistad ni nada, podemos decir que lo conocía de vista de estar allí en la venta, que iba con algunos amigos a tomar algo, pero realmente a Juan Vargas y a María Picardo los conocemos ya después en un programa que hicimos para Rito dedicado a Cádiz, a Cádiz y tanto Cádiz como los puertos, ¿no? Y Juan grabó, Juan grabó un cante suyo para Rito, porque Juan no era un profesional, pero sí era un aficionado muy serio, y tenía unos muy amplios conocimientos del flamenco. Era un hombre muy especial, era muy caballeroso, muy generoso, y con nosotros siempre tuvo un comportamiento espléndido y nos apoyó incondicionalmente. Quería muchísimo a Camarón, lo quería muchísimo, lo respetaba, Camarón a él también. Y yo creo que Juan Vargas hizo una muy buena labor y era un hombre inteligente. Yo creo que inmediatamente vio en Camarón las posibilidades que había de que llegara a ser, como así fue, un gran artista, un artista único. Juan Vargas tenía muchas amistades, era también amigo de Manolo Caracol, ¿no? Con quien le unía una vieja amistad y todo esto. Era un hombre involucrado en el mundo del flamenco, pero también era un hombre muy respetado porque él era con unas características como persona muy interesante y, ya digo, era un hombre caballeroso y generoso. Camarón se movía más en el ámbito de Torre Bermeja porque allí estaban algunos amigos suyos, entre ellos Paco Cepero, ¿no? Paco Cepero era el guitarrista principal de ese tablado de Torre Bermeja. Llegó a ser el director de cuadro, ¿no?, en Torre Bermeja. Estaba también Turronero, que era muy, muy amigo de Camarón. Y después mucha gente joven, muchos jóvenes pasaban en esa época a finales de los 60 y principios de los 70 por Torre Bermeja. Allí aparecía también un José Mercé muy joven, un Vicente Soto muy joven. Y Torre Bermeja, digamos, aunque actuaron artistas ya de categoría entonces, como puede ser la Perla de Cádiz, o puede ser la Paquera de Jerez, que era una gran figura en Torre Bermeja. Pero también bailaban, por ejemplo, Huito con Mario Maya y, bueno, había artistas ya consagrados. Pero, sobre todo, digamos, estas vanguardias, como yo digo, fundamentalmente se movían en el entorno de Torre Bermeja. Era el sitio donde Camarón cantaba con Paco Cepero, que los dos, como sabéis, formaron una pareja magnífica, ¿no? Camarón decía que Paco Cepero era el guitarrista que tenía mejor para las actuaciones en tablado y para fiestas y todo este tipo de cosas. Paco Cepero era el guitarrista, Paco Cepero, y lo tenemos en Rito a los dos, que están brillantísimos y magníficos, ¿no? Con esa reunión ya histórica que pudimos conseguir para Rito, el que está Camarón cantando, y luego le toca a Paco Cepero y de Jaleador y a esos palmeros está Paco de Lucía y Torre Bermeja. Una estampa única. Eso es viva moneda que nunca se volverá a repetir. Uno de los aspectos que estamos nosotros destacando de la figura de Camarón era su pasión por la guitarra. Y, de hecho, en vuestra serie, cuando vais a grabar Paco de Lucía, pues va por el guitarrón y se le ve tocando. ¿Lo viste tú tocar? ¿Te consta que él tenía una relación especial con la guitarra? No, lo vi tocar solamente en casa de Paco de Lucía, en esa secuencia que aparece en Rito. Paco de Lucía está en el cuarto donde él ensayaba con ese batín que había traído de Japón, pero que era muy fresquito y muy cómodo, y con su magnetofón y su guitarra. Entonces, en un momento determinado, Camarón coge la guitarra de Paco, se pone a tocar y toca algo. No me acuerdo. Y entonces le ofrece la guitarra a Paco y le dice, ahora tú toca la vez si eres capaz, ¿no? Es decir que Paco se tiraba al suelo de risa porque se quería muchísimo. Eran dos amigos y dos artistas que existía entre ellos una hermosísima comunicación, tanto en el terreno de la música como en el terreno humano, ¿no? Y se adoraba. Y por eso, claro, esa pareja ya histórica, Paco de Lucía, Camarón, ha quedado para siempre. Porque había entre ellos una química especial, una reciprocidad emocional, amistosa y artística. Y, José María, personalmente, a ti, ¿qué te atrae más de la discografía de Camarón? Esa primera parte podríamos hablar del 69 al 78, donde está exclusivamente la guitarra de Paco y de Ramón con Camarón, o ya está parte más del 79 al 91, donde ya, digamos, incorpora otro tipo de instrumentos y llega un poco más a lo que es la fusión. Personalmente, me pasa con cualquier manifestación artística. Es lo que me llega, lo que más me llega, lo que más me emociona, lo que más me sugiere, si me descubre un mundo que es para mí desconocido, si lo que me transmite es algo que me lleva a otra dimensión y me descubre cosas. Pues bien, dicho esto, el Camarón que más me llega, más me emociona y más cosas me sugiere, es el Camarón que estuvo con nosotros en los rodajes de Rito. Esa pareja Camarón con Paco Fepero, en momentos de una gran belleza, con un Camarón fresco, desinhibido, expresándose con una total libertad, aportando un sonido nuevo y unas maneras expresivas absolutamente novedosas. Ese es el Camarón que más me llega. Naturalmente, toda la obra de Camarón tiene mucho interés, porque Camarón para mí era un artista de enorme categoría. Entonces, todo lo que hacía tenía interés. Pero, personalmente, tengo que confesar que el que más me llega... Y además, como estuvimos muy unidos, había una relación estupenda con nosotros. El Camarón era una persona muy entrañable y muy cordial. Y una vez que conocía a las personas, ya se abría y se establecía una relación magnífica y muy positiva. Pues entonces, claro, todo eso contribuyó a que lo que estaba haciendo en ese momento Camarón, pues me llegara más directamente, ¿no? Pero tengo que confesar que ese, para mí, fue un momento muy interesante de Camarón y es el que me llegó más directamente. Claro, en esa época, señoría, Camarón había grabado ya cuatro discos con Paco Lucía, ¿no? Sí, sí. Más o menos. Y, claro, te pregunto esto porque, personalmente, creo que la carrera de Camarón artística como tal va en paralelo con su carrera discográfica porque después, raramente, en esa segunda época, él lleva en directo esas cosas, ¿no? Sino que se queda más en un cantado flamenco con un tomatito, ya con la guitarra, ¿no? Y lo que ejecuta, pues son palos concretos, ¿no? Y no va, digamos, yo nunca lo escuché reproducir o, no sé, esos gitanos o... Sí, simplemente a lo mejor alguna cuartetita, pero entiendo que te quedas entonces con esa primera parte. Sí, sí. Me... Hombre, es un criterio muy personal, ¿no? Y muy subjetivo, si quieres decirlo, ¿no? Naturalmente. Todo, todo el... La apreciación de una obra artística es también algo muy subjetivo. Y eso, sí. Sí. Yo recuerdo el concierto que dio Camarón en el Palacio de los Deportes de Madrid. Yo fui con Mario Maya. Fuimos los dos juntos. Y había un público muy... de jóvenes, pero muy apasionados. Y pedían insistentemente, soy gitano. Bueno, fue una cosa que tuvo mucho éxito y muy pegadizo. Algo que tuvo, además, un resultado comercial interesante. Y Camarón miraba y se negaba y decía... Y entonces, ante la insistencia y los gritos, soy gitano, soy gitano, cantó por seguirichas. Y dejó al público planchado. Y fue una seguiría que la cantó con una rabia, con una fuerza, con una intencionalidad muy definida. Que yo creo que ese fue un momento muy interesante de Camarón, ¿no? Camarón es uno de los... de los grandes artistas de la historia del flamenco. Quizá con el tiempo, cuando la mitología desaparezca y se empiece a estudiar realmente... las aportaciones artísticas de Camarón y su valor musical, pues comencemos a ver otro Camarón, que es el que verdaderamente tiene importancia. ¿Por qué tú estás sugiriendo o crees que el hecho de ese mito, que surge un poco también con su muerte, distorsiona la imagen del artista o del cantador? Sí, 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 lo creo. Yo creo. Creo que todavía a Camarón no se la ha estudiado profundamente. Y es posible que esa mitología de alguna manera estorbe para ver la esencialidad artística de Camarón. Ese es mi criterio. No puedo estar equivocado, naturalmente. En el libro Arte y artista flamenco, de una persona muy equilibrada, que era también muy buen artista, que era Fernando el de Triana, que, como sabéis, era cantador, guitarrista, autor de letras, escritor, y un hombre muy conocido y con muy buenas relaciones en su época en el mundo del flamenco, él hablaba de Manuel Torre y del daño que la leyenda estaba haciendo a la figura de Manuel Torre. Porque todas esas circunstancias que rodearon la vida de Manuel Torre no dejaba ver realmente su obra en toda su intensidad. Y yo creo que con Camarón es lógico, ¿no? Es lógico que existan los mitos. A veces la gente necesita el mito. La discográfica también, porque con eso venden más. Pero sigo insistiendo en que había que profundizar en la verdadera esencia artística y en las aportaciones para mí tan definitivas y tan importantes que dio y cedió Camarón al flamenco. La muerte de Camarón fue una pérdida enorme. Eso no cabe la menor duda. Yo estaba en Madrid. Me produjo una gran tristeza. y más habiendo tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, de haber hablado con él, de haber compartido momentos estupendos con él, haber disfrutado juntos también circunstancias hermosas, bellas, y de haber disfrutado con él, tanto en el terreno amistoso como en el terreno del arte y de la música. Y la verdad es que me produjo tristeza y dolor el que una persona de su categoría se nos fuera. Pero bueno, siempre queda ese consuelo de que ahí está su obra, que es una obra grandiosa. Y en tu visita a San Fernando, cuando grabas a José joven y a su madre, y después cuando has vuelto, y ahora que has estado también ya dando conferencias, haciendo cosas, ¿qué sensación te da a ti de su tierra, de la isla con Camarón? ¿Crees que se le quiere, se le...? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que sí, naturalmente. Es curioso, cuando yo he estado con vosotros en San Fernando, en la isla, y dando alguna conferencia o participando en una mesa redonda, siempre Camarón sale, ¿no?, el nombre de Camarón, naturalmente. Yo creo que su presencia, esa presencia de la ausencia, tiene mucha entidad en la isla, ¿no? Por lo menos yo, con mi sensibilidad como escritor, como poeta, cuando paso por allí, naturalmente y lógicamente su figura siempre se me viene. Sobre todo en esos momentos maravillosos de esas fiestas que él abrazaba a su madre con tanto cariño, y la madre a él, y ese mano a mano de Juana, la madre, y José, por bulería. Eso es inolvidable, ¿no? Eso tenía una verdad, una frescura, una autenticidad. Y ahora, y ahora. Aquí, comiense con la madre de Juana.